Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí de nuevo en Jedi Survivor Vamos a continuar Espérate, no teníamos que ir por una puerta No teníamos que ir por esta puerta Un momentito, voy a comprobar si tengo el micro abierto Vale, vale, si tenía micro abierto Y aquí estamos, que nos han dado la espada estilo Gaelorren ¿Es bonita el arma? Hola Toma ya Puedo cambiar la postura Me gusta más el normal, la verdad Sí, me gusta más así ¿Por qué dejan estar ahí? El maestro Cordoba dijo que Dagan tenía un retiro en Cobo Vamos a buscarlo Puede que ahí encontremos lo que usara para cruzar el abismo Y ya está, esto es todo el recorrido en esta... O sea, si yo conseguí la espada y ya está Habían datos aquí, o sea, ¿para qué nos han llevado aquí entonces? ¿Viste aquel cráter mientras veníamos? Que, bueno, cráter se queda corto Pues nos toca ir a Cobo Otra vez A ver, a lo mejor... Si puedo hacer viaje rápido A la misión Vale ¿Puedo hacer viaje rápido? No Aquí tampoco Pero es que tampoco puedo hacer viaje rápido por aquí Vale, pues habrá que ir al planeta, sí o sí ¿A dónde vamos? Viajar Creo que a lo mejor no se puede Hasta que no te aterrices ¿Has mirado ya esa vieja tecnología Nosotros? Estamos a punto de salir del hiperespacio Siéntate Llevaba sin usar esto desde el desguace de Braca Me los dio Brauf Me pone reflexionar Pero solo puedo reflexionar con ese No sé Me pregunto Si tiene algo que ver Las regiones desconocidas con el abismo este que nos están hablando Y no sé si nos van a contar como que cal en las otras películas y en las series de Mandalorian y todo esto que no aparece porque cruzaron el abismo Y lo de las regiones desconocidas que ahora están soltas y se habían allí No sé si nos contarán algo Bueno Continuamos Estamos en Coboia La investigación de Córdoba habla de un asentamiento abandonado al pasar la zona este del valle Vamos a ver qué hay Vale, según esto Hay que ir aquí, ¿no? ¿Estamos yendo bien? Sí, hay que ir para allá Madre mía Para conseguir el 100% de este juego Con todos los coleccionables que hay que estoy viendo Va a estar chungo chungo Vale, según esto No sé si es que se puede entrar No Está sellado Eh Eh, me dé uno Está firmado No entiendo por qué ¿Por qué me bajo aquí? Y se baja, ¿eh? Vamos No entiendo Pero bueno Continuamos Hola Es que según esto Hay que ir al otro lado Pero yo al otro lado No puedo llegar ¿Por qué me atacan los pollos? Ah, mira Mira Si está por aquí Esta puerta se puede entrar No No se abrirá desde este lado Vale, aquí para... Vale, se hace así Y se coge la cuerda ¿No? ¿No? No puedo dejar la cuerda ¿Por qué? Que... Hola Carajo Este se lo ha empujado Así es que tengo que hacerlo muy cerquita Para que pueda... ¡Sí! Ahora diga ¿Qué pasaba? Ah, que llamaba al... Al bicho Vale Ahora ¿Por aquí hay algo? Sí ¿Te llama algo la atención? Scaneamos Por cierto, ¿no se han dado algo? De personalización Chaquetas ¿Me han dado algo? Me han dado la que tenían Esto es lo mismo Pero me gusta más con la capa La verdad Bueno Vamos a hacer esto Tengo algún nivel O algo Sí Tengo un nivel Voy a seguir con la fuerza A ver si me dejan subir No No Ah, esto es para el blaster Vale Atajo abierto ¿Y esto? ¿Para qué? Subes aquí Hostia, es que no te lo dejan raro Para subir No sé si estoy yendo bien 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 Como si tuviéramos perder contra ti ¡Ey! ¡Toma ya! ¿Pero a que me estoy disparando arriba? La unidad de dos no ¡Esto no está bien! Mira que hay un eco Todo esto de coger los coleccionables lo hago simplemente porque luego si no me va a costar un montón Digo, voy pillando cositas y así aprovecho Y no sé si abajo había algo Y al fin y al cabo, pues también exploramos un poquito las zonas del mapa, ¿no? Vale, subamos Vale, ¿y una vez aquí qué? ¿Piroteamos? Gracias colega Espérate, ¿puedo poner un moño? Este es como si fuera un samurái La barbatocha La barbatocha Va Vale, si hago un éxito... Es por abajo Igual deberíamos hacernos prospectores, ¿eh, bebé? A ver, saltar ahí es imposible porque muero ¡Uy! ¿Otro eco? Buena pelea Pero estás en desventaja Esta es mi torre ¿Qué quieres? Ofreceros algo Os traigo... Una proposición Claro, hay que bajar por aquí Ah, tengo al bicho este ¿Pero dónde me lleva el bicho? ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué derribado ¿Por qué me lleva aquí? Rastreando al enemigo ¡Has tocado un buen arma! ¡What en la salción? ¡Vamos! ¡No, nada! ¡Daño dentro de parámetros o tentáculos! ¡Se te acabó el tiempo! Este bicho hay que luchar con, eh Vamos para Hostia macho Esto que es Esto no se puede escanear Pues ya lo tengo Pero es que por aquí no es ¿Qué es? Por hecho que es por aquí Espérate que se me va a liar ¿Se me haría? Es un droid de sondo No lo haría, no lo haría A ver, por aquí hay un camino. ¿Por ahí dónde? A ver, una de dos. O es aquí abajo, justo ahí abajo. Hay una puerta ahí arriba. ¿Examinad? Me pone examinad y no sé qué... Ostras... Sí, mejor no nos acercamos mucho esta vez. ¿Es el mismo que el otro...? Sigamos adelante. Vale, pues no hay otra camino, así que... ¡Ostras! ¿Esto es lava? Este sitio se cae a pedazos. Dime que subo... Vale. ¡Ostras! Caza recompensas. Los vástagos de Haxion nos han encontrado. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, no me ha dejado escanearlo. ¡Ostras! ¿Quién es? ¿La hija de Kid Fisto? Cal, parece que nos has estado observando. Todos os hemos estado observando. No todo el mundo se presenta acabando con uno de los chicos de Ravis. Que, por cierto, muy buena esa. Me encantan las entradas a lo grande. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? Oh, ¿qué quiero? Cal, lo que quiero es recompensarte por todo. Los que te has cargado. No eres el único que ha venido a Cobo buscando paz y tranquilidad. ¿Qué tal es esto a los cazarrecompensas? Te los intercambiaré por algo bonito. ¿Este era de los vástagos de Haxion? Seguro que vienen más de camino. Exacto. Por suerte para ti. Tengo ojos y oídos por todas partes. Pásate por el mesón. Y te ayudaré a pillar por sorpresa a esos cazadores. Vale. Me lo pensaré. Todo el mundo tiene cohetes menos yo. Ya es hora, Cal. Ya es hora. Mira, un logrito. Díscolo. Has conseguido tu primera recompensa. Ah. Que tengo que eliminar a cazarrecompensa. Mira esto, bebé. Me ha hecho gracia que sea como... Vamos, colega. A ver si le vamos a cazarrear aquí. Claro. Bueno, ya empezamos. Siente el planeta y todas sus conexiones. Y luego ábrete. Creo que... Otro templo. Ya está. Lo he sentido. Así es. Muy bien, Padawan. A ver, mapa. Hay que poner una carga aquí, pero... No has querido echarme un cable antes, ¿eh? Gratis. Va a ser que no. Ah, tengo que llegar ahí. Vale, vale. Pues hay que poner una carga ahí. No sé qué carga va a poder ser. Au. Bueno. Vale, estos bichos bolas los puedo escanear. ¡Ostras! Escaneamos. Y se ve que este ya lo tengo. Vale. Según estoy yo por ahí, pues eso está bloqueado. Este debe de ser el lugar del que hablaba Córdoba. Vamos a parar un momento. Hay algo aquí arriba, ¿eh? Hay algo aquí arriba. ¿Todo listo, bebé? El camino principal es ese, pero... Hay que ir algo. No somos los únicos que andan buscando algo. ¿Crees que es Dagan? No me entiendo nada. ¿Y esto para qué es? No tengo ni idea. Hay una cueva. Pero este no es el camino principal, ¿verdad? Es el contraste, ¿verdad? Escaneamos. Es el contraste, ¿verdad? Aquí aprenderás a dominar la materia de Kobo para prepararte de cara al viaje al abismo. Pero si lo consigues, tu conexión con la fuerza será aún más fuerte. Me da a mí que va a haber misión de entrenamiento. Déjate que tu conexión con la fuerza te guíe hacia nuestro objetivo compartido. Dánalo. Santari Kree preparaba a los Jedi para que cruzaran por el abismo. Ah, vale. Hay que cortar eso. Pero para cortar eso... ¿Lo tengo que empujar? ¿O hay que activar algo? Vale. Ahora, cogemos la bola. Y la pasamos por ahí. Bueno. Y nos la pasamos todo por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Hay que ponerla ahí? ¿Y? ¿Y? ¿Cómo? ¿Cómo? No, la pasamos que... ¿Hay que? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, igualmente, este no es el camino principal Así que Ya lo haré, cuando pueda A ver su bug, habría que dejarlo ahí Pero No te quedes atrás, BD1 Vale, eso es para volver Seguro que Z recupera los datos de este disco Respiraderos Están cubiertos de materia de cobo ¿Se te ocurre cómo podemos quitarla? Ah, amigo mío Vale Creo que hay que volver Coger la bola Ponerla aquí Y romperlo Y romperlo para que pueda subir el vapor Y yo continuar Vale Tienes un intríngulis, eh Igualmente hay que romper eso No sé qué vamos a romper No ¿Qué ha hecho? Vale ¿Crees que podemos usar la corriente para cruzar? Y eso no lo puedo estudiar Ah, pues lo dejamos aquí de momento ¿Qué es su cosa, eh? El puzzle este Ah, mira, ahí hay otro O sea, hay alguna forma de... Vale, muy bien ¿Y cómo se llega ahí? ¿Deberíamos ir para cerca? No lo sé Pero con el exceso... ¿Quién busca preguntas No encuentra respuestas Vale Ahora tenemos que destruir el otro Para ir al otro lado Pero para eso No quiero bajar ahí Baja tú Pero tenemos compañía Roger, Roger Mira cómo se mueve Vale Vale Vale, son dos ¿Qué? ¡Ah! 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 Te doy la bienvenida Llegar En cada mundo contactado por la república Hay nuevas oportunidades para compartir y aprender Y este planeta tiene mucho que enseñarnos ¿Qué aprendiste tú, Santari? No imagino qué secretos puede ocultar este lugar Materia de Kogo Se ha extendido Un gran provecho Adiós Chau No Ahora puede quitarlo del cristal este Vale, vamos a probar Ahora puede rociar materia de Kobo en superficies Creemos que la materia de Kobo se origina en el abismo Esta extraña sustancia es enigmática Pero no supera nuestra capacidad de estudio y manipulación Como todas las cosas, una vez comprendida, puede canalizarse y controlarse Estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo ¿Fue así como Dagan llegó a Tannalor? ¿Quién es? Voy a hacerlo ahí. Esto no lo estoy pillando, eh. Estoy triturando, pero... Voy a hacerlo. 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 Hay algo. Hay algo. Voy a hacerlo. 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 Voy a quitar el... posturas aquí Ostras, déjame salir... Vale... Hay otra de una bola aquí Hoy va de puzles la cosa Ah, vale... Era la esperanza de un futuro mejor Vale, una vez aquí, ¿qué? Creo que se cierra Por aquí no me entra... Estaba de derrojarla así... Y empujarla... Debería de empujarla. No lo ha liado, ¿no? Ha vuelto Ah, vale Ah, no, vale, no Si te voy a pasarla, espérate O sea, por algo me han puesto esto aquí No puedo pasarlo aquí, no, no, que Ahí no, no Hay que ponerlo al lado, al lado No, 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 no Es que no, no, no Es que no, no, no Ah, vale Vale No Ah, vale Esto es para que no se cierre, puede ser Juego a los puzzles, eh, se están gustando, eh Vale Vale, ahora tenemos que ajustar a este Y llevarnos a este Vale Y hay que ganarosa para subir Un ego Vale Sentir ego ¿Por qué has tardado tanto? Vine tan pronto como pude Mi maestro es insistente Bueno, pues aquí no tienes que preocuparte por eso ¿Debería curarme? ¿Un estimulante, bebé? Muchas gracias, colega Tengo que seguir por aquí ¿Por qué este camino? Si no hay nada ¿De por hecho que tiene que haber algo aquí? Bueno Voy a un sitio Sin más Ya está ¿Por qué, por qué, por qué, por qué Ah, que atraviesa No se rompe, ¿no? Amigo mío Si es lo que creo Es chunguísimo, eh ¿No? No, se está chungando ahí Vamos a ver que tiene que conectar Vamos, 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 vamos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, estos puzles Ay, Dios mío Vale, y ahora Vale, y ahora Ahora que hay que romper Aquí abajo Todo eso para subir arriba Yo creo que no sé manejar muy bien Al bicho este, eh No sé cómo se sube Tengo bien Mira que había llegado, eh Y si no toco nada Y si no toco nada Ah, vale Vamos a mirar dentro Vamos a parar un momento No es por nada No es por nada Pero creo que lo vamos a dejar por aquí El episodio 9 Porque me ha dejado agotado Vale, vamos a continuar con esto No puedo mejorar ese No, vamos a dejarlo Vale Pues nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Y nada más Adiós Y nada más